Me dejó tu emoción, al lado regresaste a mis ansias Me dejó mi corte, mas ya no quiero ver ¡Cómo dice el público! ¡Me fallaste! ¡Me fallaste! Tú no sabes ser fiel ¡Me fallaste! ¡Me fallaste! Tú no sabes que ¡Me fallaste! ¡Me fallaste! Ya tú no lo cambiaras ¡Me fallaste! ¡Me fallaste! ¡Me fallaste! ¡Me fallaste! No hay mamá Hoy no hay paraíso ¡Me fallaste! Yo nací sansera Porque Dios ha sido el hizo ¡Me fallaste! ¡Me fallaste! No, 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 no No, no, no hay paraíso ¡Me fallaste! Suyo dando salsa ¡Ay! Seguro que le quiso ¡Me fallaste! Rumba, 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 rumba ¡Me fallaste! ¡Me fallaste! ¡Me fallaste! ¡Me fallaste! Bailando salsa ¡Papapapapelizo Porque sin salsa no hay pa'l y ya ves que le importa el salsa Salsa, sabrosa, que le importa el salsa Vá, 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 vá Y el pibreito que le importa el salsa Bien suavecito que le importa el salsa Y bien riquito que le importa el salsa Vá, 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 y le importa el salsa ¡Eso! ¡Eso! Es la causa de mi tristeza ¡Oye! Una voz de tu normal de donde estoy Yo no lloro de dolor, son lágrimas de dolor Yo no lloro de dolor, son lágrimas de dolor Es que es la primera vez que me enamoré Es que es la primera vez que me enamoré Yo no lloro de dolor, son lágrimas de dolor Lo que no tomo a nadie Es que es la primera vez que me enamoré Y yo ¡Vamos, vá, vá, vá! Santo Dios Santo, Cuebre, Santo y Moral ¡Eso! ¡Aguanile! ¡Que suene! ¡Aguanile! ¡Aguanile! ¡Arriba! ¡Aguanile! 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 ¡Suscríbete! 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 Y de mis sueños, de tus ciudades, el cuerpo de mi bebé, de mi bebé, a mi olor, mi chienzo. Traigo lleno al ser, bailando a la regalidad, tengo mis hijos, family chasón, traigo el camino, Para tu destino traigo la ronda, porque el sabor también traigo el mar Para el que no veas, y con esa hierba se hace este hierbe ¡Oye! Si pones el reúrra, nos traigo el saraje Oye y yo grande en su serca, nadie me lo j Ian O meet el reúrra, nos traigo el saraje Y cu choir que yo te ilustre simón, me're the dance Si pones el reúrra, nos traigo el saraje O aunque yo pego el mar y hilo, papu vestido Es mamá, es mamá Es mamá, es mamá La roja de esa lluvia Dice que ya voy Que sé ser yo Que sé ser yo De casa en tu aspaño Dice, dice, dice Que me has oído esa Nada, es mamá Es mamá, es mamá ¡Rido! Como al final Reignorar Como volvía Vas a verme Conformado A mí me venía a ti Haciendo solo una bolilla Pero si yo te supe Amar No sé que decías Amar Amar No sé que decías Solo sé vivir Una vez No puedo olvidar Ese querer es una sombra No puedo olvidar No puedo olvidar No puedo olvidar Ese querer es una sombra No puedo olvidar No puedo olvidar No puedo olvidar Ese querer es una sombra con mi corazón No tengo e cuento Sí, yo sé, yo Vencate, me anda no, mi corazón, mi corazón, mi corazón, si me asesé, vencate, me anda no, mi corazón, mi corazón, mi corazón. No, 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 no. Yo no te comprendo lo que dices Si es que de mí te has olvidado ya O buscas otras horas más felices Supongo que ya tienes otro amor Y piensas colocarlo en mi lugar Y entiendo que será mucho mejor Que todo lo que yo te he dado ya Casi te pido sufrir Casi te pido sufrir Que gustarías por ti Pero yo no puedo No puedo, no puedo Yo no puedo No puedo, no puedo No puedo, no puedo Y sin tu amor No puedo, no puedo No puedo, no puedo Y sin tu amor Y así te envío porque a mí también me gustaría tener otra emisión. Y así te envío porque a mí también me gustaría tener otra emisión. Y así te envío porque a mí también me gustaría tener otra emisión. Y para que me dejó tu recuerdo de tu ayer, Sino que la vida se nos va y que viene hoy no volverá. Y ahora le cantamos a ese desgraciado que nos hizo sufrir. Cuando te quince, nunca estarás. Cuando te amé, ahora me enamoré de ti. Ven y dame este amor, pero el que más sufrió tu corazón. Qué rico puede soñar contigo. Una ilusión que no realizaré. Eres culpable por no sentir el amor. Y ahora quieres volver, pero que estaré. ¡Gracias! 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 ¿Y el japonés como es? ¿Y uno sabe? ¿Y el japonés como es? 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 ¿Y el japonés como es?